Hola a todos, pues me da mucha tristeza estar haciendo este video, pero de verdad la meta o el cometido de este video es que si ayuda mínimo a una persona, bueno ya se logró. Como muchos de ustedes deben saber, hubo un terremoto el día de hoy que afectó Morelos, la ciudad y el estado de México, Puebla y Oaxaca, entre otros estados de la república. Ha habido una serie de desastres naturales todo el mes de septiembre en toda la república mexicana. Entonces hago este video con la única meta de proporcionarles a lo mejor información relevante. Yo estoy en la ciudad de Guadalajara, aquí no hubo ningún sismo, pero estoy en contacto con sobre todo amigos y conocidos, colegas youtubers que tengo en la ciudad de México y ahí les pegó bastante, bastante fuerte. Entonces los números que yo tengo a la mano es el Gato 065 para la Cruz Roja Mexicana y está el 911 para emergencias. He estado pegada a las noticias y lo primero que dicen es que si estás en una zona afectada, bueno, trates de ponerte a salvo. Hay muchos derrumbes, hay muchos edificios caídos en todos estos estados. Entonces si ustedes están cerca de las zonas afectadas y pueden ayudar en estas primeras horas después del desastre, que son horas cruciales para tratar de salvar a la mayor cantidad de gente posible, pueden ayudar por medio de llevar linternas porque ya se acerca la noche y es súper importante que los rescatistas tengan apoyo con iluminación ahora que viene la noche, agua embotellada, si tienen algo de comida, algo rápido empaquetado y si tienen colchas. De ahí en fuera lo más que se puede hacer es ayudar a Protección Civil y a los bomberos en no estorbarles. Si están cerca de la zona quieren apoyar y llevar algo de estas cosas, llévenlas. Si pueden llevarlas a un centro de acopio también llévenlos porque va a haber mucha gente que se quedó sin sus casas el día de hoy y retírense de la zona. Otra cosa súper, súper importante, les voy a dejar en la caja de información números para fugas, para bomberos, protección civil, toda la información que yo pueda recaudar y ustedes ayúdennos alrededor de toda la República Mexicana a difundir en la caja de comentarios números de contacto, lugares donde la gente puede ir después de este desastre, hospitales, etc. Creo que es un muy buen momento para solidarizarnos y este video es explícitamente para eso. Si ustedes están cerca de estas zonas afectadas y le pueden echar la mano al de al lado, préstandoles su teléfono para que pueda contactar a sus familiares y avisar que está bien, regalándoles un poco de agua, ayudándoles a pasar al baño, si saben de algún lugar, algún albergue, dirigiéndolos hasta estos lugares, si les pueden regalar una chamarra. Ahora sí que todo lo que tengan a su alcance y que puedan ayudarle a alguien y que no se pongan en peligro es súper importante. Este es el momento, de nuevo, tratar de ayudar a protección civil, a los bomberos, a los paramédicos, llevando linternas, agua, todas estas cosas de las que ya hablamos. Y es algo muy importante y creo que es un momento en el que debemos de reflexionar, que sabemos que no podemos prevenir o predecir los desastres naturales, pero sí podemos estar un poquito más preparados. Entonces, esto me pone a pensar a mí que todos tenemos que tener en nuestra casa uno o dos kits de emergencia, ¿no?, de primeros auxilios. Deberíamos de tomar, hay cursos completamente gratuitos de la Cruz Roja, de CPR y de primeros auxilios. Entonces, hay que estar al pendiente de eso. Las personas que no estamos en las zonas afectadas y todos los que están en las zonas afectadas, por favor, cuídense mucho. Una vez que se aseguren que sus familias, que sus conocidos, que sus amigos están bien, traten de desplazarse lo menos posible y lo que sea que puedan necesitar de verdad y de todo corazón. Yo voy a estar muy al pendiente, estoy activa en mis redes sociales. Hay mucha gente proporcionando números de emergencia. Y de nuevo, ¿no?, si físicamente de primera instancia pueden echarle la mano a alguien que hoy se haya quedado sin casa o que se haya quedado sin pertenencias o que esté lejos de su casa y sea muy difícil llegar, este, porfas, echen en la mano, ¿no? Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero de nuevo, de este lado vamos a estar al pendiente. Seguramente en las próximas horas van a sacar las listas de la Cruz Roja y de los rescatistas de qué cosas se pueden donar o con qué podemos apoyar a lo lejos. Entonces, tal vez podemos buscar centros para enviar víveres, enviar colchas, ropa. También seguramente se van a poder hacer donaciones de dinero. Si todos ponemos un poquito de nuestro apoyo, seguramente este desastre va a estar un poco más apoyado. Y de nuevo, todas las personas, todos mis suscriptores, toda la gente de las zonas afectadas, de verdad espero de todo corazón que los daños, sobre todo humanos, hayan sido mínimos. Y pues cualquier cosa, aquí estaremos al pendiente. Muchas gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.